La tranquilidad del ingeniero contrastó con el nerviosismo de miembros de su equipo porque la entrevista fue interrumpida en este momento. Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción y sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos. ¿Nos podría hablar de eso para que la gente sepa? Mire Rogelio, eso no me metieron uno, 200 procesos. Listo, sí. 200 procesos. Se pasa tanto tiempo, gracias. Pues deja que responda eso nada más porque si no cae inconcluso. Deja que termine de contestar nada más, por favor. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez y a otros cinco ex colaboradores de su administración y a un contratista por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario El Carrasco. En audiencia virtual, un fiscal de la seccional Santander señaló que el exmandatario quien ejerció el cargo en el periodo 2016-2019 habría intervenido para direccionar el contrato de consultoría 096 de 2016, suscrito entre la empresa de aseo de Bucaramanga y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien de acuerdo al material probatorio recaudado tendría relación con la empresa Vitaloy. El exalcalde deberá comparecer en el juicio oral como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Por su parte, los exfuncionarios y el contratista deberán responder con los delitos de falsedad ideológica, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía habla con resultados. La diligencia de acusación a un imputado por ley es pública, pero la Fiscalía se empeña en volver privado el escrito de acusación al candidato Rodolfo Hernández. Ayer me mandaron de héroes a pilatos entre diferentes funcionarios tirándose la pelota para no entregar el documento que legalmente debe ser público, como si quisieran impedir que se conociera la acusación formulada en 2021, el año pasado contra Rodolfo Hernández y seis personas más. Felizmente, al terminar el día, el abogado Elber Montaña, director del colectivo Control Ciudadano Colombia, encontró y publicó en su cuenta de Twitter, arroba Elber Montana, el documento que no deja lugar a dudas. Rodolfo Hernández ya está acusado y el siguiente paso es la audiencia preparatoria de juicio. El caso Vitalogic es un caso que ha estado sonando, ya le preguntaba yo al señor Hernández acerca de esto, un presunto, ¿cómo le puedo decir?, uso de la función para ejercer presión indebida supuestamente para beneficiar con contratos a esta empresa. Vitalogic, esto tiene que ver precisamente con el momento de una crisis por el relleno sanitario en el Carrasco. Decía en declaraciones también el señor Hernández, bueno, esto lo ha tenido que posponer la fiscalía por falta de pruebas. El ingeniero Rodolfo Hernández le mintió al país cuando dijo que no había en su contra una investigación por delito de corrupción y que la fiscalía no tenía pruebas. Tengo en mi poder un documento de 50 páginas. Es la acusación que la Fiscalía General de la Nación le formuló por el delito de interés indebido en celebración de contratos que tiene una pena que va entre los 5 y 18 años de prisión. Ese es un delito de corrupción. Y en este escrito de acusación están claramente relatados los hechos de corrupción en que presuntamente participó el ingeniero Rodolfo Hernández. Y también una relación de más de 130 pruebas entre testigos, documentos, penitajes, informes, etcétera, que soportan esta acusación que tienen hoy en juicio, en audiencia preparatoria, sentado en el banquillo de los acusados, al ingeniero Rodolfo Hernández. Tengo experiencia en esta clase de delitos y puedo afirmarles que la prueba que tiene la Fiscalía relata en este documento es suficiente para que le dicten sentencia condenatoria. Eso es lo que me lleva a pensar que el señor Rodolfo Hernández quiere alcanzar la presidencia de la República para evitar ir a la cárcel y lograr que este caso pase finalmente al Congreso de la República, donde seguramente piensa presionar a los congresistas para que no lo pongan a disposición de la Corte Suprema de Justicia y continúe el juicio en su contra. El candidato se veía muy contrariado, pero estaba dispuesto a completar su respuesta. Yo no debo nada, tengo el alma limpia, pues contestemos y contamos. Total de que usted no puede pretender, Rogelio, hacerme esa pregunta para desprestigiarme. Cuando yo lo que he hecho es servirle, tengo el alma limpia. Yo no me he robado un peso, nunca me lo he robado, ni nunca me lo robaré. Pero la duda está, ¿por qué no pensar que esto es solamente un discurso y que hay prácticas deshonestas también de su parte, cuando ya está siendo investigado por la propia justicia? Respóndame esto, don Rodolfo, después de la pausa, si le parece, para aclararlo, para escuchar su punto y dejar bien en claro que el caso Vitalogic lo contrapone con su discurso anticorrupción, por decirlo de alguna forma. Rodolfo Hernández, exalcalde de Bocaramanga y es candidato a la presidencia con la Liga de Gobernantes Anticorrupción. El caso Vitalogic es un caso que ha estado sonando, ya le preguntaba yo al señor Hernández acerca de esto, un presunto, ¿cómo le puedo decir? Ese uso de la función, ¿no?, para ejercer presión indebida supuestamente para beneficiar con contratos a esta empresa Vitalogic. Esto tiene que ver precisamente con el momento de una crisis por el relleno sanitario en el Carrasco. Decía en declaraciones también el señor Hernández, bueno, esto lo ha tenido que posponer la Fiscalía por falta de pruebas, es lo que dice, pero bueno, no se ha acabado de resolver completamente, señor Hernández, esta investigación puede contraponerse con su discurso y muchos interpretarlo como un discurso populista hasta que esto no esté aclarado completamente, ¿no lo piensas así? Pues mire, yo lo único que le digo a todos los que nos escuchan y todos los que nos ven a usted, Fernando, eso de Vitalogic son puras mentiras, eso de Vitalogic son puras mentiras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.